Estamos en la iglesia de los gitanos y en este momento parece que es el Siquier. En la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Joana, ¿quieres recibir a Nacho como esposo? Y prométesele fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. ¡Gracias! Y hay quien dijo que no y que el tiempo dirá que así es el amor cuando es puro será que como el agua abre camino que la verdad el corazón no tendrá y ante Dios y la gente que quiere me divorció si a este mundo temor cumplir si a la vida que compartimos y ante Dios una vez más de tanto yo vuelvo bueno pues la voz de Joana Jiménez en ese Siquier original en el día de su boda que hemos escuchado en directo estaremos enseguida también porque hay más sorpresas a lo largo de la tarde ¡Gracias! 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 Gracias.